Marcelo Tinelli es parte del mundo del espectáculo desde hace muchos años. Ya en sus comienzos no había dudas de que el conductor iba a lograr una carrera llena de éxitos y de grandes momentos en el mundo de la televisión. Esto fue visto con Videomatch, un programa que se convirtió rápidamente en el favorito del público con sus bromas y sketches. Luego cambiaría su identidad a Showmatch presentando diferentes realities de competencias que estuvieron en boca de todos. Además de tener un rol muy importante en la televisión, también está muy enfocado en el fútbol. Por lo tanto, el conductor ha trabajado muy duro durante los últimos años. Esto generó que adquiriera muchas ganancias, las cuales fueron invertidas en diferentes propiedades que veremos a continuación. Su departamento está evaluado en unos 2 millones de dólares. Sin dudas, es una de las propiedades más conocidas de Marcelo Tinelli y se encuentra en la Torre Leparc de Palermo, ubicada en una de las zonas más cotizadas y conocidas de la ciudad de Buenos Aires. El piso tiene una superficie total de 530 metros cuadrados. Asimismo, posee 6 dormitorios y 6 baños. También cuenta con un gimnasio, una piscina, un living con ventanales, una cocina muy amplia, un playroom y 3 cocheras. Campo Trafipan La propiedad tiene 850 metros cuadrados cubiertos y 1.320 metros de bosques y terrenos cultivables. Está ubicada a 25 metros de Esquel y a 45 metros del aeropuerto de esa localidad, que fue escenario del escándalo cuando llegó un avión privado durante la cuarentena estricta del 2020 para pasar el aislamiento allí. Construida en el Cerro La Tota, tiene 6 pisos y 850 metros cuadrados con todas las comodidades necesarias. El frente tiene paredes revestidas en piedra, algo muy característico de la zona. Y el casco principal tiene 4 habitaciones en suite con 2 baños. La energía eléctrica se abastece gracias a paneles solares. Además, la familia Tinelli cuenta con un propio proveedor de internet y de televisión satelital. Para relajarse, hay un sauna y una vinoteca, con la mejor colección de vino que el conductor disfruta en familia y con los invitados que se alojan. La cocina y la calefacción son a gas. Desde los ambientes interiores, se logra una vista perfecta de los distintos paisajes que rodean a la mansión. Tanto desde el comedor como desde las habitaciones y la piscina, se puede relajar la vista con lagos y espacios verdes. Entre tantas comodidades que ofrece esta mansión, se encuentra una piscina climatizada y cubierta. Ideal para disfrutar todo el año y un lago privado al que se puede acceder a través de un exclusivo muelle que inclusive tiene baño. Los espacios exteriores están compuestos por 1.360 metros de áreas de bosques y terrenos cultivables. También hay una capilla, construida en el mismo estilo que la propiedad. Un dato importante es que el terreno pertenecía a los pueblos originarios que habitaron allí y del cual terminaron siendo desterrados. Sin embargo, el conductor de Showmatch pudo comprarlo y decidió modificarlo por completo. La casa que antes era de peones, ahora sirve como lugar para recibir huéspedes donde cuentan con conexión satelital. En el año 2020, el medio de comunicación del país aseguró que Marcelo podría perder la mansión debido a una deuda. Aparentemente, la propiedad estaba puesta como garantía de un préstamo bancario. La Guanahani Esta chacra se encuentra ubicada en Uruguay, Punta del Este. Su antiguo nombre, La Boyita, fue reemplazado por Guanahani gracias a Marcelo y está valuada en 9 millones de dólares. Con 5 hectáreas de extensión, Guanahani cuenta con una casa principal distribuida en dos plantas, una casa de huéspedes con 4 habitaciones, un quincho con parrilla y horno de barro, un gimnasio, una pileta con deck, una cancha de fútbol frente al mar que disfruta con sus hijos y amigos, una huerta y un par de hoyos para jugar al golf. Y lo mejor de todo, un beach club de carácter semiprivado. Si bien, la playa en Uruguay es pública, esa zona cuenta con pocos accesos a la arena, ya que en el loteo que se hizo en esa área, llamada Santa Mónica, 35 años atrás, se proyectaron solamente dos bajadas públicas y a 4 kilómetros de distancia. Según trascendió en diferentes portales, fue puesta a la venta a fines del 2018 debido a los altos costos que tiene de mantenimiento. Sin embargo, aún no se ha podido concretar la transacción, pero al parecer Marcelo no está convencido a venderla, ya que la Guanahani representa un logro muy importante en su carrera. Si te gustó el contenido de este video, házmelo saber con el pulgar para arriba. Y si te interesa seguir mirando este tipo de material, suscríbete y activa la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias y hasta la próxima.